Pero 76, ¿cómo pasa, eh? ¿Cómo pasa? 28 del 7, 10 grados, está siendo levantado dos niñitas la temperatura, pero va a ser más frío, 19 y 3 minutos de la tarde. Y ahora sí, ahora vamos a entrar en un momento muy tenso. Quiero que escuchen ustedes, quiero que escuchen, le presten atención al audio. Vos principalmente. Dale, dale, dale. Vos principalmente, escuchá el audio, prestar atención, porque creo que nosotros no tenemos nada que hacer en este programa. Este programa no es nuestro. ¿De quién es el programa? No sé. ¿Escuchá? No sé, vos escuchá y después... ¡Chalote! Hola, Ani. Vino Ani. Qué lindo, Ani, que verte acá. El alma femenina de Radio Brújula y Fan Rásticos. Y bueno, vamos a darle paso a... A ver, dale, dale, mandale, mandale. El programa del día viernes, ese programa que es mío, espero que me pase el tango. Rápido. Rápido. ¿Y el tango? ¿Escuchá? Escuchá, nada más. Que saben los pitucos de aquellas recoletas, que saben lo que es tango, que sabe el compás. Aquí está la elegancia, que pinta, que sirueta, que porte, que elegancia, que clase pa' bailar. Así se baila el tango, mientras dibujo el ocho, con esas filigramas yo soy como un pintor. Ahora una corrida, una vuelta, una sentada, así se baila el tango, che, un tango de mi flor. Que grande, dice Polín. Sí, sí, sí. Pero el tipo dice que es el programa de él. Muy buenas tardes, estamos en la columna del silbato de Abel. Te hace ruido el micrófono. Sí, a mí me está haciendo chuchú, chuchú, no sé. Ahí tenés el silbato. Pero... Es que el silbato parece un grillo ese, ¿no? Buenas tardes, señor dueño de Fan Rástico. Hola, 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 queridos compañeros. Muy bien, buenas tardes, buenas tardes. No sabíamos que tenías el programa vos. Y bueno, sí, soy muy agradecido de este programa que yo inventé, hice y puse en el aire. ¿Cuántos programas vas haciendo ya con este? ¿Qué número de programa es? Sí, bueno... Ni te acordás, dejá de joder, dejá de mentir. No me acuerdo, son tantos que no me acuerdo. 80 años tengo, es que vos me pedís mucho. Pero estamos ahí, estamos cerca de los 80, estamos en el programa 75. Ahí está, ¿eh? Te acordaste, te acordabas. Qué grande que soy. Qué grande, qué barbaridad. Lo engalanás con tu presencia el programa. Sí, sí, no, no, lógico, claro que sí, sí. Lástima que no me dan un mango ahí, de tanto que ustedes ganan gracias a mi sacrificio. Sí. Ustedes no. Te vamos a llevar, te vamos a llevar lo que ganamos, este partido, en realidad te vamos a tener que partir, porque estamos ganando tres empanadas. Así que por ahí capaz que podemos darte un pedacito de una de las tres empanadas. Sí, eso lo dijo un pelotudo ahí. Dejálo ahí, dejálo ahí, dejálo ahí que no quiero hablar mal de nadie. No, no, se nota, se nota que no. Estoy muy feliz, estoy muy feliz con FAMI y todo lo que representa a FAMI. Y todo lo que representa el director de FAMI de Wilde. No hay director de Wilde. Ese sí que es un fenómeno. Sí, vos tenés cada amigo también. Vos sí que sos Roberto Carlos. Un millón de amigos, pero el director de Wilde vale un millón. Este vale un millón. Che, ¿y los juveniles de River cuánto valen? Porque en la última década, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Gonzalo Montiel y Ezequiel Palacios. No, son grandes jugadores, son maestros, realmente son maestros. Ahora en el Chelsea está este Montelio Fernández. Y bueno, estoy contento, estoy contento porque está Pochettino también ahí como técnico. Y bueno, están en Europa muchos. Bueno, hay que decir la verdad, River siembra glicinas en todo el mundo. Pero hay una etapa nueva en la que las canteras de los equipos están generando una buena cantidad de futbolistas muy importantes, muy extraordinarios y con mucha competitividad. Nos pone esto en un futuro muy interesante, como pensando en jugadores claramente de selección. Y claro, porque hay ejemplos, Fernando, hay ejemplos. Y los ejemplos que son acá las divisiones inferiores que trabajan, y trabajan muy bien varias. Siempre lo han hecho, siempre, siempre. Las divisiones inferiores son fundamentales, y ahí todos los clubes están trabajando. Por eso hay tantos jugadores. Tenemos jugadores de sobra. Es decir, podemos realmente poner al lado del Mesías muchos jugadores. No, uno de los dos, muchos jugadores. Ahora se los llevaron al lado del Mesías, se los llevaron a Facundo Arias. Claro, sí, sí, se llevan a todo el mundo, y recorren por todo el mundo, ¿no? Es increíble, los jugadores argentinos, antes eran los brasileños, ¿no? Sí. Creo que los dejamos atrás a los brasileños. Hoy Argentina está colonizando, oye. Claro, además son muy jóvenes. Sí. Son muy jóvenes todos. Sí, sí, con una proyección de futuro realmente extraordinario. Hoy Argentina estaría colonizando el fútbol mundial, porque aparte de lo que justamente vos mencionaste, y que estamos hablando de los jugadores que están brillando en todas las partes del mundo, ahora también en la madre patria de los ingleses, que es Estados Unidos, también tenemos cuerpos técnicos, ¿no? Que estamos exportando para todos lados. También técnicos y lógicos, sí. Bueno, los técnicos acá de Sudamérica son de las elecciones. Hay varios que están, son argentinos. El último fue Viena, que está ahora en Uruguay, ¿no? El de la Rosarino. Es decir, hay muchos. Es bueno, estuvo Martínez también. Bueno, muchos, muchos. Así que no nos podemos quejar. Los técnicos también, ¿eh? Están bien preparados, saben lo que hacen. Realmente estamos muy orgullosos de eso. Los argentinos, el fútbol realmente es una gran industria, ¿no? Esto es así. Así lo veo, ¿no? Porque nos trae fama, nos trae conocimiento. Conocen a la Argentina más que nada por el fútbol, ¿no? En muchas ciudades muy lejanas. Son hinchas de los argentinos, son hinchas de las celestis blancas. Así que estamos bien. Estamos en una cultura... ¿Qué lejos está, no? De lo que había dicho Mbappé, que Latinoamérica no estaba en la altura cuando justamente tuvo esa bravuconada antes del Mundial y después se tuvo que comer la derrota con nosotros en la final. Se puso la curva Mbappé. Y Mbappé lo quiero, ¿no? Porque estuvo a lo de Messi, en fin. Pero que le fue la mano, creía que esto es francés. Y no es así, no, 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 para nada es así. Pero bueno, los franceses son franceses. Es decir, son nariz para arriba. No son como nosotros, los peronistas, que somos pueblo, ¿no? Son nariz para arriba, que vamos a hacer. Y Mbappé es nariz para arriba. Pero eso en francés es... Yo lo quiero, yo lo quiero. Además, pero más quiero a Aymar, ¿no? Aymar, Aymar, perdón. A Neymar. Aymar es un brasileiro digno. Digno que... Muy amigo de Messi. Muy amigo de Messi. Muy amigo y muy agradecido también. Y muy agradecido y lo demostró siempre. Con mucha humildad y un gran jugador que le han pegado. Lo han quebrado, lo quebraron. Entonces, este... Y cuando sale a la cancha pone todo, todo, todo por el tiempo del equipo. Así que, este... Bueno, las cosas son así, ¿no? Así que estoy feliz con este fútbol argentino. Todos tenemos que estar felices, ¿no? Ahora que estamos... Nosotros, mirá vos, tenemos que ver a Estados Unidos. Tenemos que ver a los Estados Unidos que están nuestros jugadores ahí, ¿no? Pero, pero, qué importancia, qué importancia gravitacional real, ¿no? Digo, en el campo de juego. Donde este equipo, el Inter venía de 11 derrotas consecutivas. De 11 partidos sin ganar. Llega Messi y el primer partido lo gana 2 a 1. Con un gol de tiro libre a los 93 minutos, un golazo. Y el segundo partido lo gana 4 a 0. Digo, está transformando, está generando una implosión ahí en Estados Unidos de manera importante, ¿no? Que va a llevar a que se transforme esta liga que por ahí tenía ciertos ribetes de no profesionalismo. Una liga muy profesional y muy competitiva. Sí, lo que pasa es que el Messi el otro día, el segundo partido que jugó, hizo los dos primeros goles. Los dos muy lindos goles. Sí. Y el pase, ¿no? Dio un pase-gol. Sí. Y todas las jugadas que él también inventó, que algunas, les salieron todas. Los que faltaron fueron algunos compañeros. Pero les, él cuando agarra la pelota hace un desbande que no. ¿Lo ves muy cómodo? ¿Lo ves muy suelto ahí? Muy cómodo, así feliz. ¿Lo ves muy suelto no tiene la marca que tenía en Europa, por supuesto? No, no, no la tiene, pero él escapa todo eso, porque es muy respetuoso. Entonces, los jugadores lo respetan mucho, él, por todo lo que dio al fútbol y lo señor que es, ¿no? Cómo saluda a todo el mundo, saca la foto con todo el mundo. Es muy humilde, ¿no? Siempre, siempre es Messi con sus hijos, con su esposa. Da ejemplo, no tiene vicio. Es una persona realmente extra óptima. Es un jugador extraordinario en la cancha y un jugador extraordinario en la vida. Claro, las dos cosas, las dos cosas. Lástima que a mi gran amigo Diego le faltó eso, pobrecito, por la droga, ¿no? Pero sí, es una pena, es una pena. Pero bueno, ya pasó eso, ya está. Diego siempre fue Diego, ¿no? Así que, pero Messi da un ejemplo y ahora la Copa, el próximo año, la selección argentina fue de ahí, de la Copa América. Digo, otra vez estaba pensando que Argentina el año que viene va a jugar casi de local, ¿no? Claro. Porque justamente, vos mencionaste el más grande de todos, para mí, digo, por supuesto que todo lo que a Diego le sucedió en la vida personal es totalmente entendible del recorrido histórico de su vida, que no fue claramente para nada la misma que hizo Lionel Messi, que tuvo otro recorrido. Este, Diego tuvo que sufrir todas las situaciones que le tocaron vivir desde chico y demás, y además, bueno, lamentablemente, a veces con algunos que se le acercaban pura y exclusivamente por lo que era él, en virtud de hacer uso de todos los beneficios que significaba estar al lado de Diego Maradona. Sí, sí, claro, lo sacaron todo. Norteamérica-Argentino, Norteamérica-Argentina. Nápula, ¿no? ¿Es como? Ahora Miami va a ser argentino. ¿El qué? Miami, en el próximo Copa del Mundo, del Copa América, será argentino. La Copa del Mundo... La Copa de América, que se disputa el año que viene, Miami será argentino, digo, con la presencia de Messi. Ah, sí, Miami, claro, sí, 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 yo creo que sí, porque Messi llegará a todo el mundo, ¿viste? Es un embajador, ¿no? Digo, un embajador de una salud. Sí, es un embajador de... Claro. Los voy a interrumpir dos segundos, dos segundos, hablando de grandes, mirá, estamos recibiendo mensajes y saludos de los oyentes y los videos oyentes, y acá, no es para que te agrandes, ninguno de las dos personas mayores que son de Fanrastico y Fanra, acá desde Mar del Sur, Sonia dice, qué grande el cantor Albert Nieco, Oscar, muy bueno, la editorial y el recordatorio a la banderada de los humildes. Felicitaciones por el programa que están haciendo. Hay equipo. Hay equipo. ¿Cómo lo ves vos al equipo de Fanrastico, hablando de una calificación futbolística? ¿Cómo lo ves? ¿Quién es el número 10 de Fanrastico? No, vos, vos. Qué grande. Ya va a faltar, ya va a faltar por algo, Fernando. No, 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 que me disculpe, que me disculpe. Vos sos el sacerdote. Los demás que te rodean son los monaritos. Necesito ganar amigos vos. Me hiciste ganar amigos. Bueno, amigo, qué novedades la semana pudiste recoger del mundo del deporte. Porque viste que Lucas Prato, 35 años, 35 años. Es de primera. Sí, se fue a jugar a Defensa y Justicia. Y muy bien, muy bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, Defensa y Justicia logró consolidar un equipo muy bueno. Pero sí. Primero juega muy bien. El Prato se lo merece. Muy bien. Eso, 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 lo señala como un gran jugador. Un hombre humilde. Y después jugar en el mejor equipo de Argentina actualmente, se va a un equipo como esto, ¿no? Que juega muy bien. Sí, lo está matando, te digo, porque no le fue bien hoy. Cuatro y media de la tarde jugó Unión contra Defensa y Justicia, perdiendo 2 a 0, ganando Unión, obviamente. No le fue muy bien el debut al Lucas Prato, pero... Y bueno, bueno, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo dije antes, ¿no? Perder tiene que perder. El otro día también se me perdió. Y bueno, y tal es el problema. ¿Cómo ven los refuerzos de Boca y de River? Viste que volvió Funes Mori. Sí, no, bien, bien, bien. Yo creo que yo lo veo bien porque son todos muy buenos jugadores. Ahora vamos a ver este muchacho... Cabani. Sí, sí, Cabani, a ver si se hace o no se hace. Yo creo que hay que ver cómo está físicamente, ¿no? Tiene 36 años. Bueno, pero Boca creo que lo necesita porque fue un gran jugador. Ojalá que esté bien, ¿no? Porque fue un gran jugador, ganó todo. Sí, sí, sí. Ganó un montón de copas y campeonatos. Entonces, este... Y cuando yo lo veo jugar, bueno, los seis que veo, ¿no? Realmente es un gran jugador. Bueno, si más o menos conserva como Messi ese tono de jugador, no lo comparo con Messi, ¿no? Si se mueve así, yo creo que Boca incorpora a un gran jugador si Boca quiere, por lo menos, estar más cerca de arriba. Por lo menos estar más cerca de arriba, ¿no? ¿Va a mudar la cancha, decís vos? ¿Cómo? ¿Va a mudar la cancha cerca de Belgrano, una cosa por el estilo? No, 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 va a jugar para Boca, va a jugar para Boca, porque Boca es un equipo querible, solamente por los colores y porque todo el mundo sabe que es Puebla. Entonces, ¿cómo no vas a querer a Boca, que es del Puebla? No, ¿cómo no vas a querer a Evita, si Evita fue Puebla? Evita era de River, sabía vos, ¿no? No, 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 no vengas con esa mentira porque no era, no era de River, Evita nació, ¿en dónde nació? En Nostoldo, Nostoldo, después Junín, ¿no es cierto? Evita no era, no, Evita cuando fue a Banfield, Banfield que le roba, no, le roba a los superatos, pero bueno, hicieron una pequeña trampa con Racing, Evita, Evita inició para Banfield, esa es la verdad. Ella quería que gane Banfield en el campeonato, pero ganó Banfield en el campeonato, y bueno, mejor no hablo, porque... Eso fue un día solo, fue un día solo. Pero Evita nunca fue de River, y Boca sí, y Perón sí fue de Boca. Ahí, tomá, te la dije. Eso lo dejamos para otra contienda electoral. Se escucha mal, se escucha mal, se escucha mal un poquito, estamos teniendo interferencia, se corta la comunicación, te mando un abrazo grande, nos escuchamos la próxima semana con el silbato de Abel, con la participación estelar de Abel Nieko, un hincha de River de toda la vida. Te mando un abrazo grande. Y gran cantón de tango. Ahí sí, ahí sí acertado. Compañeros monaguillos, los quiero mucho. Chau, Abel, gracias. Y así pasó, como todos los viernes, la columna de nuestro querido Abel Nieko, el silbato de Abel, y mientras vamos a un breve tema musical preparado por Tommy.